Hola, amigos del Club Agatá, es un saludo cordial para todos ustedes, en especial para los niños y las niñas de este maravilloso club. Soy su narrador deportivo, Jorge Guerrero, de microfutbol.co o microfutbol.co. Saludo especial para los profes Gerardo, David, Alejandro, al quinesiólogo, al Dr. William. Para los niños y niñas, sabemos que este es un momento muy difícil en nuestra vida, pero entre todos nos vamos a cuidar. Muy pronto nos vamos a poder estar reuniendo en las diferentes canchas, en los coliseos, cantando goles y disfrutando lo que más nos gusta, el deporte. Por eso, hoy te quiero invitar para que te quedes en casa. Cuida de los tuyos, cuida de tu familia, cuida de tus vecinos, de tus amigos. Quédate en casa y lávate las manos. Saludo cordial para todos los amigos del Club Agatáez.